El Ministerio de Educación confirmó que a partir del 15 de febrero iniciará el ciclo lectivo con las actividades de los docentes y las clases presenciales iniciarán el 21 del presente mes en el sector público. Según dieron a conocer que las escuelas estarán abiertas de acuerdo con el sistema de alertas del Ministerio de Salud, respetando las medidas de bioseguridad para poder atender a los alumnos, aunque detallaron que para aquellas escuelas que están en proceso de remozamiento y que aún tienen problemas de agua y saneamiento, las clases serán a distancia. Las escuelas que están en dicho proceso son de aproximadamente 8.000 centros. El pasado viernes el Ministerio de Salud modificó algunos protocolos para el regreso a clases, siendo que la docencia se podrá realizar en grupos y está permitida en modalidad híbrida o dual, con aforo limitado y en burbujas de un máximo de 10 estudiantes, que abarquen hasta el 75% del total de ocupación del aula. El recreo, educación física y actividades cívicas están permitidas al aire libre y en grupos de 10 estudiantes por burbuja. La alimentación escolar también está regulada y puede darse en el aula y al aire libre, siempre que se mantenga el distanciamiento y las burbujas de 10 estudiantes como máximo. Para el transporte escolar está permitido con un aforo del 75% de ocupación y autorizados por la municipalidad donde se ubique el centro educativo y salud. El incumplimiento de las normas será sancionado por la Autoridad de Salud de conformidad a lo establecido al Código de Salud. La vigencia del acuerdo es inmediata.